Juan García Ábrego fue detenido el 14 de enero de 1996 y fue enviado al país vecino casi inmediatamente. La caída y deportación del entonces líder del Golfo fue un parteaguas no solo de la lucha contra el negocio, sino también en la relación con Estados Unidos y en el desmantelamiento de los grupos de poder. Ábrego era hijo de padres mexicanos. Nació en el poblado de La Paloma, en Texas, cerca de McAllen. La organización que encabezaba podría explicarse como una agrupación con tres personas a la cabeza. Juan García Ábrego, como el responsable de las acciones del grupo. Raúl Salinas de Gortari, como el presunto encargado de las relaciones políticas y de poder. Y Carlos Cabal Peniche, como el cerebro financiero de la agrupación. La relación de Raúl Salinas con la organización del Golfo presumiblemente surgió a finales de los años 80 y se estableció primeramente con Juan Epomuceno Guerra Cárdenas, quien desde mediados de la década anterior venía dirigiendo dicha organización del negocio. En 1989, don Juan realizó varias inversiones en proyectos inmobiliarios, sobre todo en Villahermosa, con la ayuda de Raúl Salinas de Gortari. Sin embargo, por la edad, por sus achaques de salud y por la poca visión empresarial, Juan Epomuceno no era el indicado para encabezar el proyecto que se avecinaba debido al fuerte crecimiento de las organizaciones del país cafetalero. Pocas semanas después de la caída de Félix Gallardo, también fue detenido Guerra Cárdenas y oficialmente García Ábrego se hacía cargo de la organización del Golfo. Al mismo tiempo, también era capturado Amado Carrillo Fuentes, quien semanas después quedaría en libertad y asumiría el control de lo que quedaba de Juárez y se convertiría con el tiempo en el famoso Señor de los Cielos. Pero mientras Amado se movía con mucha discreción e incluso no tenía órdenes de captura hasta después de lo ocurrido en el restaurante Balijay a finales de 1993, García Ábrego prefirió la espectacularidad debido a sus contactos políticos y con las autoridades. Su poder y sus conexiones eran tal que su hermano Humberto García, quien era su brazo derecho, en esos años era el proveedor oficial de la Conasupo, donde en ese tiempo despachaba Raúl Salinas, a quien le vendió más de 2.000 millones de viejos pesos en productos agrícolas. Al mismo tiempo, el grupo financiero de Carlos Cabal Peniche crecía como la espuma y de la nada se hizo de la Banca Unión, Banca Cremi y del Grupo Monte, además de invertir en muchas otras empresas, sobre todo en hoteles y constructoras. El derrumbe de la agrupación del Golfo coincidió con la intervención del grupo Cremi Unión y de la fuga de Cabal Peniche. Esta intervención se produjo cuando agencias del país vecino, junto con la Secretaría de Hacienda, que entonces encabezaba Pedro Aspe, iniciaron la llamada Operación Cobra, con la convicción de que Cremi Unión se encargaba del blanqueo para la organización del Golfo. La agrupación de Tamaulipas fue sin duda parte de un grupo de poder. No era posible movilizar toneladas de mercancía, blanquear y mantener una organización de cientos de personas funcionando como si nada, sin un sistema de protección política y policiaca y sin relaciones con el aparato productivo y financiero. La más importante relación de Juan García Ábrego fue la establecida con Raúl Salinas de Gortari y con otro hombre, como Guillermo González Calderoni. En esos tiempos, los contactos se extendieron hasta Mario Ruiz Macie cuando éste tuvo su primer paso por la PGR. Durante aquel periodo, la relación de Mario con el grupo del Golfo se estableció por diversas vías, pero según información del país vecino, en 1994, creció a través de comandantes de la Judicial Federal, que trabajaron estrechamente con el entonces subprocurador y sobre todo con Adrián Carrera, el encargado de la investigación de lo ocurrido con José Francisco Ruiz Macie y directamente involucrado en la limpieza de toda mención a Raúl Salinas en la investigación de dicho evento. No solo ese grupo se le relacionó con lo ocurrido con Ruiz Macie, sino también con lo ocurrido con Luis Donaldo Colosio, donde estaban involucrados hombres como el comandante, Raúl Ozan Parra, quien era mencionado de haberse quedado con un cargamento en Villahermosa y a quien Mario Ruiz Macie, en lugar de investigarlo, lo envió como subcomandante de la Judicial Federal de Tijuana. Fuera de la investigación sobre la participación de este grupo del negocio con los eventos políticos de 1994, estas relaciones cruzadas entre García Ábrego, González Calderoni y Mario Ruiz Macie continuaron con el paso del tiempo. Ciertos sectores políticos que trabajaron con Ruiz Macie, con Calderoni y con Raúl Salinas terminaron siendo señalados por estar relacionados con el negocio. Lo mismo sucedió con las relaciones económicas. No se puede olvidar cuando Carlos Cabal Peniche tenía como asesor de cabecera a un sacerdote francés, quien contaba con vínculos con sectores financieros de primer nivel. En esta historia hay un personaje a destacar, Tony Canales, el abogado defensor de Guillermo González Calderoni, de Mario Ruiz Macie y de Juan García Ábrego. Era un hombre nacido en Estados Unidos y que pasó de ser defensor de mexicanos indocumentados a responsabilizarse de la defensa de diversos jefes del negocio. Canales trabajaba desde un elegante despacho ubicado en el número 2601 de la avenida Morgan en Corpus Christi junto a la isla del Padre. En este lugar despachaba Tony Canales y otra socia. Empleaban a unos 15 trabajadores, tenían utilidades declaradas por encima de los 2.5 millones de dólares al año. Cobraban en promedio 350 dólares por hora para prestar sus servicios y se sabía que eran los abogados principales de la organización del Golfo. La lista de casos que estaban ligados al Golfo en la que tenía participación Canales era bastante amplia. Además de Calderoni, Ruiz Macie y García Ábrego, el abogado fue defensor de Brígido Marmolejo, un policía del condado de Hidalgo, mencionado de haber dejado escapar a hombres de la organización del Golfo. También fue defensor de los banqueros, Lourdes Reatagui y Antonio Garibaldi, quienes blanqueaban para la misma agrupación. Brindaba sus servicios a Camel Nassif, a Jorge Emilio Ferreira y hasta la familia de la cantante Selena. En una ocasión dijo que estaba muy agradecido con el gobierno de México porque gracias a los pedidos de extradición se estaba haciendo cada vez más rico y tenía razón. Por ejemplo, con Mario Ruiz Macie hasta el año de 1997 ya le había cobrado más de un millón de dólares por su defensa. Por la acelerada deportación que se hizo con Juan García Ábrego, no fue posible conocer en México sobre sus relaciones políticas, financieras y con las autoridades. No se pudo saber sobre la conexión que podría tener el Golfo con lo ocurrido con José Francisco y Luis Donaldo. Se dice que la causa de ambos eventos pudo haber sido por el conocimiento que tenían sobre dichas relaciones. No se puede dejar de lado que Abraham Rubio Canales, quien fuera uno de los hombres de confianza de Ruiz Macie y que tenía vínculos familiares con uno de los hombres de García Ábrego, no solo fue perseguido por la gente de Raúl Salinas, condenado por un fraude que no cometió y a quien se acusó, con la abierta colaboración de Mario Ruiz Macie, de ser el autor intelectual de lo ocurrido con su hermano, hasta que se descubrió que nada tenía que ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!